Gobierno sandinista fortalece la unidad de las familias de 130 presos a quienes se les otorgó la libertad bajo el beneficio legal de convivencia familiar, quienes estaban condenados por diversos delitos. Primeramente darle gracias a Dios y después al presidente, a la compañera por dar una gran oportunidad. ¿Contenta y feliz? Claro, con mi familia. Y esperamos que siga evaluando con nuestras compañeras que quedan aquí adentro. Me siento agradecida primeramente en Dios y al presidente Daniel Ortega y a la Chayo Murillo que me dio una oportunidad de estar con mis hijos. La mañana de este viernes se realizó un acto central de entrega de cartas de libertad en el sistema penitenciario de Juigalpa, en donde participaron familiares, autoridades municipales y departamentales de Chontales. Ser un bien de nuestra vida y no andar en las cosas malas. Bonito también sería que hacía como a nosotros lo diese beneficio a muchas mujeres que son madres y sufren por su hijo, así como yo soy madre y sufría por mi hijo. Eso es algo que no sabemos con qué pagarle a él, a nuestro presidente. Me siento muy feliz agradeciéndole primeramente a Dios y al comandante Daniel Ortega Saavedra y a la compañera Rosario Murillo por darles este beneficio. Los beneficiados salieron del sistema penitenciario llenos de alegría, esperanzas y comprometidos a ser mejores hombres y mujeres para fortalecer la unidad familiar. Con esta segunda oportunidad que les otorga el gobierno sandinista presidió por el comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo. Con imágenes de Carlos Sequeira para Multinoticia les informó Judelis López.